Ah no... Tenía más porque a ti te mataron Tenía más atrás había gente... a la izquierda Tenía más... Hay gente... Un camión, mira un camión Está solo, seguro va a comprar Cuidado ese carrito ¡Oh no! Está una bala, no... 10,000 dólares ¿Qué es eso? Andrés... ¡Túbal, túbal, Néstor, túbal! ¡Vámonos! ¡Dalo! ¡Toma! 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 Pero no tengo que sacar la pantalla No muy sana ¡Vámonos! 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 Ahora sí ya iríamos para ella para... ...ecentricamente para ella ¡Vámonos! Aquí están todos los colegios de aquí Aquí hay un Satchel si no tienes... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, mierda! ¡A la ñoña! ¿De la ventana? Sí, de la ventana ¡Can't do that! Me voy a caer con... ...dead silent Tira una moto cruzando a él Es el mismo, es el mismo equipo Es el mismo equipo Si está en la ventana todavía Se bajó aquí Ah, agarró la corona ¡Vámonos! 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 Marca ahí adentro, ¿viste? Ya lo vi, ya lo vi ¡Ah, está no escondido acá! ¡Sóno otro! Afuera ¡Sóno más gente afuera! ¡Vámonos! ¡F***, F***! ¡Bueno! ¡Estaban trateando acá! ¡Meno mal que tení! Que tu veniste y me dijiste que en el radar, me dijiste No te escuchamos, Bella. ¿Qué dijiste? No, todavía no Aquí hay que meternos aquí Estos camiones, este camión aquí no estaba aquí, ¿así? O sea, creo que no estaba ahí No me acuerdo A ver, gente No me acuerdo ¡Suscríbete al canal! Hay un carro, al lado lo vieron Hay que ver si viene a la tienda No, no así Y viene cruzando otro equipo Ya están disparando ya ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a avanzar o les vas a esperar el carrito? Esperate Vamos a avanzar o les vas a avanzar El avanzó No saben dónde está Marca, aquí, vienen Aquí Uy, pasó Viene otro aquí Pasó uno del otro aquí El carrito va al cajito Seis Mataste al de aquí Sí, maté al de aquí Te metes para buscar Al chuek Compramos un UAB O su kit de alguno de ustedes Kit o UAB Eh, cómprate un kit tú No No, ya tengo aquí Ah, ya tiene Ah, ya tiene No Ah, era tuyo Ah, era tuyo No Comprá... Comprá... Comprá un UAB, un UAB Eh, ese está ahí Pero volando Pero volando No... No, está en la casa Una rata casada Un... 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 Por aquí viene gente, eh Podemos cerrar a esos que vienen de allá Venga, se verga Los cerramos Sí, yo en el... En el punto amarillo marqué donde estaba O sea que... Está por tu punto Lo veo Me vio, creo ¿Está llamando? ¿Está llamando? ¿Está llamando? ¡Barky! ¡Barky! ¡Qué mierda! ¡Aca hay más gente! ¡Aca hay más gente! No hay que perderle la mirada Hay dos Uno está en el segundo piso Cuidado, bebe Otro está más a la derecha en el piso de abajo El sniper roto a la izquierda No, me ve uno Cuidado 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 Tienen que salir Ya Pasó uno solo Va por allá Va por allá Cuidado 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 Bounty Tengo 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 dame esa plata a ver si sale de alguien en el IVB no me quiero morir nooo a me pueden revivir si pero muérete no ya va déjame salir dale no me refiero no me refiero ¿tienes plata? si arriesgada por team oh mierda me llevamos para este lado ah mierda es que aqui no podemos salir para ahi ah mierda es que aqui no podemos salir para ahi ahi viene el pecho ahi house dos esperense no hay que no dispare no dispare si lo tienen a tiro paso uno por el general madre te gusta una ah mierda ve ahi a ti quiero bueno 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 ahi uno no esta llegando delante ¡Aha! ¡Aha! ¡Más! ¡Cruzando la montaña! ¡Hay uno esperando! ¡Esperad! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Cantel de posición! ¡Majerito! ¡Me bajó el camión! ¿Dónde? ¡El camión! ¡El camión! ¡El camión! ¡El camión! Be advised, friendly position, airstrike inbound Ayúdalo de lejos, que él está cruzando Está el otro allá, míralo, ya Están esperando que me salga, hay uno ahí Uno Buena Buena El que mataste fuera, antes que me matara el camión Que tú mataste uno y yo maté el otro Que te había caído ¿A mí? Sí Sí, este Ese se mega enojó ¿Qué? ¿Qué te dijo? Estaba gritando de todo ahí en inglés Gringo enojado